Recuerden siempre por favor compartir, suscribirse y activar esta campana para que les lleguen las notificaciones. Y sí, estamos una vez más, que vamos de camino, vamos a enmontañarnos, vamos de hecho a la zona más alta, o más bien el punto más alto de todo el Salvador, con 2.730 aproximadamente metros sobre el nivel del mar. Sí, vamos de camino, de trayectoria hacia conocido pues como Cerro El Pital, pues que por su elevación en realidad sí es una montaña y pues está más o menos a unos, en este momento unos 21 grados centígrados y vamos a aventurarnos para conocer un poco más de lo que tiene el punto más alto del Salvador y cómo se encuentra en este momento. Los invitamos siempre para que cuando usted visite el Salvador, en el segmento de vagando, puede usted también informarse de todos los destinos bonitos que tiene nuestro país. Así es que vamos a comenzar esta travesía y vamos. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, llegamos ya a nuestro destino El Pital, el punto más alto de todo El Salvador y vamos a ver qué más encontramos aquí. porque como estamos colindando con Honduras, pues por ahí también podemos encontrar algunas sorpresas. El clima está súper, y también vamos a conocer súper agradable, muy buenas,ْ ¡Gracias! 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 Estamos aquí justamente en los 2.730 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de El Salvador dijimos, y ya estamos justamente en el lugar que conocen como el punto de línea limitófera entre Honduras y El Salvador justo aquí a mis espaldas, aquí voy para Honduras y aquí estoy en El Salvador así que vamos a continuar a donde se conoce el lugar como Piedra Rejada donde hay un puente que les va a encantar y por favor no olviden suscribirse, continuamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos justamente en el precipicio, a la orilla de la Piedra Rejada en donde pues hay varias teorías, según lo que nos comenta la guía que antes creían que era un meteorito que partió, dividió luego pues vinieron del Ministerio de Medio Ambiente y en efecto sí me imagino que alguna falla fue que se paró y pues sí, francamente yo he bajado ahí con arnés hasta allá, hasta el fondo pero pues hoy no me atrevo a hacerlo y Santiago está tan emocionado, por ahí está con la guía a ver, vamos aquí, saluda y diga ¡Hola! ¿Y la basura? Hoy no va a decirte la basura tiran a la basura en el recipiente que ponga usted ¡Ah! el recipiente que ponga usted dice no, allá va el tío también y bueno, continuamos el recorrido hacia el puente sí sí, ok ¡Tanto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y con esta vista espectacular entre las nubes me despido y por favor siempre suscríbanse, compartan estamos justamente en el mirador pues de lo que colinda con la piedra rajada en el punto exacto en el cual pues si ustedes ven está justamente lleno, 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 lleno aquí entre nubes pero también tienen una vista espectacular dependiendo del tiempo o la temporada en la que vengan en donde observan parte de Honduras y parte de todo el Salvador así que en este segmento lo disfrutan mucho se cuidan, se suscriben, lo comparten y nos vemos en la próxima aventura de estos tours aéreos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!